Señor Vicepresidente, ¿qué es responderle a quienes dicen que usted está haciendo política con sus afirmaciones y sus intervenciones en los últimos días? Pues yo soy respetuoso de la libertad de prensa, soy respetuoso del derecho de la gente a opinar a favor o en contra de los servidores públicos. Lo que me reafirmo es que el pueblo de Colombia nos dio un mandato a Juan Manuel Santos como presidente y a mí como vicepresidente y es trabajar todos los días para hacer bien la obra de gobierno que va del 7 de agosto del 2010 al 7 de agosto del 2014 porque estamos convencidos que si al gobierno le va bien, si al presidente le va bien le va bien al país, le va bien a la población, le va bien a Colombia y de paso también le va bien al vicepresidente.